hola gente de youtube estamos en un nuevo pinche para el canal y vamos a jugar un multijugador de mi minecraft pen chicos a ver si podemos superar el día de los 10 mil likes espero que lo compartan este vídeo con sus amigos para así jugar para así podemos jugar micrach y con ustedes chicos los estoy esperando chicos no importa si no amigos chicos a ver si podemos este día y veamos si podemos hoy es el día de la vamos a intentar matar 10 zombies los 100 zombies si pero hacemos podemos hacer una 1 y bueno hoy el día de hoy vamos a matar a una vaca o más y a otra pero quiero por en este vídeo quiero matar a muchas vacas vamos a matarlas a todas pero generamos todas toma, no es mucha vaca, mucha vaca mucha vaca, mucha vaca mucha vaca, mucha vaca listo ahora saca la espada a ver shadow a ver shadow vamos a error es imposible ahora si es imposible toma toma muchas vacas eh donde fue esa toma fuera fuera toma 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 no, no, no toma 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 vaca toma matí a todas las vacas a mi me falta más vaca a ver matamos a la vaca esta toma vaca 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 toma 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 vaca mu 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 así hace mu mu ahora hace mu mu toma se murió bueno gente espero que les haya gustado este video donde matamos muchos muchos muchas vacas creo que aquí me quedan pocas pero ya matamos a todas así que bueno gente espero que les haya gustado este video si les gustó dale pulgar arriba y suscríbanse para más videos de minecraft nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima bye